Vos ves la cruz del sur y respirás el verano con su olor a duraznos y caminas de noche, mi pequeño fantasma silencioso, por ese Buenos Aires, por ese siempre mismo Buenos Aires. Extraño la cruz del sur, cuando la semía se alzara en la cabeza para beber tu vino negro medianoche y extraño las esquinas. Por almacenes dormilones, donde el perfume de la yerba tiembla en la piel del aire. Extraño tu voz, tu caminar conmigo por la ciudad. Comprender que eso está siempre allá, a un bolsillo donde a cada rato la mano busca una moneda, el peine, llaves. La mano infatigable de una oscura memoria que recuenta sus muertos. La cruz del sur, el mate amargo, y las voces de amigos usándose con otro. Me duele un tiempo amargo, lleno de perros, ni desgracia, la gasapada convicción de que volver es bueno. Comprender que un mar es más que un mar, que las muertes se visten de distancia, para llegar de poco lenta, interminable. Como una melodía que se resuelve al fin, en humor, de silencio, extraño ese canjejón, que se perdía en el campo y el cielo, con sauces y caballos y algo como un sueño. Y me duelen los nombres de cada cosa que hoy me falta. Cómo me duele estar tan lejos de tus caricias y tus labios. Extraño tu voz, tu caminar conmigo por la ciudad.